Hola chicos y chicas, amigos y amigas, enemigos y enemigas Nos lo trae el duendo y el hala Y bueno, pues vamos a abrir esta chuchería Mira como la molesta la pobre Meryl ¡Pobre! ¿Quieres chuchería? Pues nos ha traído esto y lo vamos a abrir Empezamos Abriéndolo ¡Qué buena pinta! ¿Lo veis, no? Ahora no lo veis